Se agrava el conflicto en Medio Oriente, Hamas bombardeó con misiles las afueras de Israel y también disparó otro misil muy cerca de Tel Aviv que cayó al mar. En las últimas horas, 5 palestinos y 3 israelíes perdieron la vida en ataques cruzados entre Tel Aviv y la franja de Gaza. Bombardeos aéreos mataron a militares en Hamas, la organización palestina que gobierna la franja, en tanto que misiles propios impactaron en un edificio en una localidad del sur de Israel causando la muerte de dos mujeres y un hombre y heridas a varios más. Y ante el recrudecimiento de la violencia, el presidente palestino Mahmoud Abbas interrumpió su gira europea donde recababa justamente apoyos para pedir a Naciones Unidas el reconocimiento de Palestina como Estado miembro no permanente. Y por su parte, a pesar de la ofensiva, el primer ministro conservador de Israel, Benjamín Netanyahu, sigue adelante con los comicios anticipados en Israel de este 22 de enero en los que piensa lograr su reelección a partir del 2013.